¿Qué veis? Una puerta, unas piernas, una mujer que abre una maleta. ¿Qué miráis? Otra puerta. Y ahora es una señora gorda que abre una maleta. ¿Y qué más? Dejan la maleta abierta en la calle y aparecieron dos cabros chicos. A ver. ¡Torpe! Ese es mi Samara y ese es mi familia que me están esperando para ir a la playa. Nuevo Samara Sedan. Con toda la eficiencia de un Lada y la elegancia de un gran sedán europeo. Al fin el precio y la elegancia van juntos. Decídase por el nuevo Samara Sedan. Lada. Mejor precio, mejor respaldo.